¡Hola! El día de hoy vamos a preparar un yogur vegano de frutos rojos. Vamos a añadir el puñado de nuez de castilla, las dos tazas de agua, los tátiles sin hueso, las dos cucharadas de agave y licuamos todo por dos minutos. Una vez que esté lista nuestra leche, añadimos nuestros frutos congelados. Puedes utilizar las moras, las fresas y si tienes plátano congelado, también. ¡Listo! Servimos y podemos adornar con coco rallado y fácil. Hey guys, today we're going to make a vegan berry yogurt. We need walnuts, agave, pitted dates, two cups of water, a cup of frozen berry mix, frozen strawberries, and we put everything to the blender for about two minutes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!